Bien, la gestión de cargas de entrenamiento hoy en día se postula como el elemento que más influencia tiene en la probabilidad de lesión de los deportistas y por tanto está cobrando una gran importancia. Su manejo, su adecuada gestión sin duda va a permitir optimizar el estado condicional de nuestros deportistas en una franja de seguridad sin incrementar las probabilidades de lesión. Por tanto, creo que es muy necesario invertir en formación, en recursos tecnológicos, en personal cualificado para gestionar de forma adecuada las cargas de entrenamiento y conseguir ese doble propósito de maximizar en algunos casos u optimizar el sistema condicional de nuestros deportistas y de reducir en la medida de lo posible las probabilidades de lesión. Una cuestión interesante, yo creo que el principio de especificidad que va a favorecer la transferencia entre lo que entrenamos y para lo que entrenamos, que es para la competición, debe guiar nuestro nuestro entrenamiento. Pero esa especificidad sin duda se tiene que rodear de individualización, de atender a las necesidades y particularidades de cada uno de nuestros deportistas, de sobrecarga, tenemos que provocar estímulos que provoquen adaptaciones positivas en nuestros deportistas y una muy importante es la contextualización o adaptación contextual, ya que tenemos que tener presente siempre todo lo que rodea al equipo y deportista. Creo que los profesionales en este sentido tienen un papel protagonista en diferentes niveles, a diferentes niveles. Uno de ellos es desde el punto de vista educacional, tenemos tanto en los técnicos que trabajan con los deportistas como con los deportistas de forma directa, mejorar su formación y eliminar algunas falsas creencias que perjudican la salud de los deportistas, como por ejemplo, estamos hablando de la gestión de cargas de entrenamiento, el tener la necesidad de siempre entrenar más, ya que lo se asocia tradicionalmente y de forma cada vez más demostrada científicamente equivocada, el más es mejor. Y además de este papel educacional, por supuesto, que tenemos que aplicar esta gestión adecuada de cargas de entrenamiento con nuestros deportistas para promover la salud integral dentro de los mismos. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en este sentido, especialmente si estamos trabajando con deportistas jóvenes, donde tiene que ser primordial la salud integral y el desarrollo integral en vistas a un futuro de esos deportistas.